Desde las 7 de la mañana se produjo un corte masivo de luz en todo el país como así también en países limítrofes. Al respecto, el presidente Mauricio Macri, manifestó que es un caso inédito y que será investigado a fondo. Esta mañana se produjo un corte de energía eléctrica en todo el país debido a una falla en el sistema de transporte del litoral, cuyas causas aún no podemos precisar. Estamos trabajando para que todos puedan tener energía lo antes posible, inició Macri. Se trata de un caso inédito, que será investigado a fondo. En breve Gustavo Lopetegui ofrecerá más información. Con el correr de las horas se restablecerá el servicio para todos los usuarios.